Señoras y señores, mañana en hoy día nos acompaña la reina de Colombia, la más linda, la más guapa, Shakira, no se la pierdan, un besito, toda tuya, te la regalo, la regalé mi chaqueta. El baile, te acuerdas toda la gente bailando en la sala de su casa, en la cocina, en la calle. He tratado, he tratado, pero tú sabes, lo mío no es el baile. No es tu fuerte. No es mi fuerte. Bueno, pero eso no importa, podrías participar igual en Dance of Mesa, si te gusta bailar. Lo más importante es que te guste, ¿verdad? Porque no es un show diseñado para...